¿Qué tal amigos? Arrancamos Deportes en Telepaís Mariviano con la información de la selección boliviana de fútbol que ya se encuentra en Austria. Desde la ciudad de Innsbruck, nos informa nuestro enviado especial, Ramiro Sánchez. 21 horas. Ese fue el tiempo que le tomó la selección boliviana al llegar desde Santa Cruz a Innsbruck, Austria, sede del compromiso amistoso de este jueves ante Corea. ¿Y hay cansancio en las filas? Sí, la verdad que sí, un viaje bastante largo, pero bueno, ya llegamos a destino. El cuerpo médico tomó sus previsiones para una rápida adaptación a las seis horas de diferencia entre Austria y Bolivia. Y hemos hecho una terapia de sedación en el avión. Ellos han dormido, hemos utilizado unos medicamentos especiales. Ya en lo deportivo, el equipo tendrá varias novedades en su alineación, entre ellas la inclusión de jugadores de Bolívar y Die Strongest. No, me siento bien preparado para lo que son estos encuentros y no ver lo mejor de mí, ¿no? Y aprovechar también las oportunidades que se dan en estos partidos. Sí, la verdad que estoy bien motivado, estoy bien confiado en mi juego. Y según nos confirmaron nuestras fuentes, Daniel Farías, hermano del entrenador César Farías, dirigirá Bolivia este jueves proveniente del Deportivo Aguaya del fútbol venezolano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!